Onda Occidental, Cantabria, FM ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! ...y que este trail que yo llamo tridimensional por la parte deportiva, la parte de convivencia, la parte social festiva y luego la parte de promoción de nuestro municipio, pues yo creo que lo estamos consiguiendo y realmente por eso estamos muy satisfechos y nos obliga lógicamente a seguir con ello, a mejorar algún error, algún fallo de organización que siempre hay, pero que oye, hay que estar dispuesto a asumirlos y en la medida posible... ...y remediarlos, lógicamente. Ramón, enhorabuena de verdad de corazón por este trail, por todo lo que hacéis en Herrerías, siempre es un placer poder venir aquí a echaros una mano, contar con vosotros, con vuestra ayuda para todo también y de verdad que enhorabuena de corazón. Gracias, gracias a todos y bueno, a la gente que nos ha visitado, darles enormemente las gracias y que cuando quieran volver, pues estaremos encantados de recibirlos. José García, de Fotos San Vicente, la verdad que es un trabajo que siempre hacen ahí en la sombra, pero un trabajo muy importante para las carreras. José, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, encantado de estar aquí en el trail, porque además es un trail que es muy asequible, muy bonito, pasa por unas zonas maravillosas y me gustaría que por nuestra parte de las imágenes que se han recogido, todo el mundo disfrute de ellas. José, la verdad que hacéis un trabajo fantástico, muchas veces en la sombra, la gente realmente no se da cuenta de ello, es un trabajo duro, muchas horas ahí en los sitios, pero al final yo creo que cuando alguien viene y ve uno en su foto y te lo agradece, yo creo que puede ser la mejor recompensa para todos vosotros. Bueno, para nosotros la verdad que nos gusta muchísimo y no siempre, hacemos fotografías en muchísimos momentos de los tramos de los trails y nunca sabes exactamente cuál es el mejor momento, el mejor momento siempre es el que más le gusta al corredor, ¿no? Entonces hay veces que captamos imágenes que no pensamos que pueden tener una influencia tan grande, pero la tienen porque es su sentimiento, como por ejemplo es el hecho de las fotografías que les gusta muchísimo, las fotografías de llegar a la meta. Igual no es el esfuerzo más grande, pero sí que han llegado a meta, ¿no? Son finishers. Bueno, José, vine aquí con todo tu equipo de colaboradores, ¿cuántas fotos podéis realmente hacer en un trail como el de este de hoy? Bueno, pues aproximadamente en este trail podremos hacer alrededor de 4.000 fotos. Casi nada, ¿eh? Que se dice, claro, y luego hay que seleccionarlas, luego llega el trabajo a seleccionarlas, todo. Sí, sí, esas las expectativas, haremos seguramente un 50% más, pero las expectativas serán unas 4.000 fotos. Bueno, pues que fotos son, Vicente, sí que nos trae, que es un placer como siempre trabajar con vosotros, porque ha sido un trabajo fantástico y es un orgullo tener compañeros como vosotros. Igual que nosotros, estamos encantados de trabajar también con vosotros y sobre todo, estamos encantados de trabajar con la organización de este trail. José, enhorabuena. Igualmente, ¿eh? Son dos participantes de la marcha de andarines. Esta no está acostumbrada a salir a la tele, se engañó hoy un poco. Chicas, enhorabuena por llegar hasta aquí, lo primero, ¿eh? Muchas gracias, sí. Bueno, ¿cómo has visto este trail de herrería? ¿Es la primera vez que participáis o ya habéis estado aquí alguna vez más? Yo la primera vez. ¿Y qué os ha aparecido? Muy chulo, pero mucho barro. Eso decían los participantes, ¿no? Que había zonas complicadas. Es que habéis cogido, yo creo que la peor edición para venir, había mucho barro. Y ya salió el sol y ya nos acabó de matar. Bueno, pero contenta de haber llegado aquí, ¿no? De estar en la meta y con ganas de repetir, ¿o no? Bueno, después de la media hora igual sí. Ahora repetiremos, sí, repetiremos. Seguro que sí. Oye, chicas, enhorabuena. Gracias por atendernos y ojalá lo veamos otro año más aquí en Herrerías. Gracias. 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 Gracias.